El tema de la probabilidad del evento de la niña se está esperando que se empiece a afianzar a mediados de la primavera de este año. Ahí empecemos a tener la presencia del evento de la niña. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a provocar esta situación? Bueno, que se atrase el inicio del momento de la lluvia. Nosotros comúnmente, fines de septiembre, principios de octubre, tenemos ese pulso de lluvias más significativo. Bueno, en este caso en particular, al ser un evento de la niña, que ya para esa época debería estar afianzado, muy probablemente en vez de comenzar entre fines de septiembre y principios de octubre, se extienda y tarde un poco más en llegar esa lluvia fuerte de primavera y tengamos que esperarlo a mitad de octubre o incluso, en el peor de los casos, hacia fines de octubre. Típicamente, el mes más frío del año es julio y el mes más caluroso del año es enero. Entonces, en los años niña, ese momento más frío del año está como corrido, está como desplazado. En vez de ser pleno julio, quizás está más volcado hacia fines del mes de julio y toma primera parte del mes de agosto. Entonces, es como que se extiende el periodo del invierno y eso nos da mayor riesgo de eventos de helada tardío, por ejemplo. O en el verano, que en vez de estar centrado bien sobre el mes de enero, el momento de máximo calor, lo tengamos entre enero y febrero e incluso muchos años hasta marzo se extiende con temperaturas muy elevadas. En los años la niña, al darse pocos eventos de lluvia o de tormentas, en realidad, esas tormentas comúnmente suelen ser tormentas violentas, muy focalizadas, pero tormentas muy violentas. Entonces, por ahí tenés en un área muy acotada, en un rango muy reducido del área, eventos muy severos. Entonces, suelen haber desarrollos de tormentas graniceras de mayor tamaño, de mayor daño en áreas pequeñas en años la niña que en años el niño.